¡Adiós! 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 Quiero terminar con toda la esperanza que quedó Hoy voy a arrancar lo que ha quedado en este corazón Siento que olvidaré la última mirada que me dio Puede ahogar por fin el último recuerdo de su voz Porque he llorado tanto, tanto, tanto que no siento Mis lágrimas quemándome ahí, quemándome en el cuerpo Ay, de mí, que esta maldita luna Corre de mi pecho este dolor Ay, de mí, es la última noche Que voy a sufrir por este amor ¿Sabes qué? ¿Estamos listos para esto? Quiero despertar mirando las estrellas otra vez Hoy van a brillar los cielos que me han visto padecer Creo que soñaré Creo que soñaré los besos que me has dado por amor No pueden alcanzar para curar mi propio corazón Voy a quedarme en mi corazón Voy a quedarme solo, 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 solo y mi amor Dejando que se pierda Dejando que se pierda poco a poco en el olvido Ay, de mí, que esta maldita luna Corre de mi pecho este dolor Corre de mi pecho este dolor Ay, de mí, es la última noche Que voy a sufrir por este amor Corre de mi pecho este dolor Para el desnareme Para el desnareme る para el desnareme Para la desnareme Para el desnareme El desnareme Para amantarla pronto, pronto Para olvidarme todo, para pegar la solución Ay, baby, que esta maldita luna Borrece mis hechos de dolor Ay, baby, que es la última noche Que voy a sufrir este amor Gracias por ver el video